Bueno pues mi esposa, ahora este día va a ser un lomo relleno, ya está arreglada la carne, ya va a ser de... Ya la arreglé. Ya la arreglaste. No está arreglada, yo la arreglé. Ya la arregló la carne. La adobé. La adobada. Y esto es ahora lo que le va a poner de relleno. Un chayote. Papá no le voy a poner. Si quieres ponerle una. Una papa sería, porque a mí me parece que no le va a caber todo. Eso es al gusto de cada quien. Nosotros le vamos a hacer el relleno del lomo con un chayote, una calabacita y ese chile campana. Y luego vegetales mixtos. Y una papa. Y una papa. Esto lo voy a picar. Todo porque. Para ya tenerlo listo. Hoy el garbanzo. Hoy y garbanzo de lata. Porque no teníamos crudo y es más fácil de lata. La flojera. No la flojera, porque casi no hay crudo o si. Bueno, ese día que fuimos a la tienda no. No buscamos. No buscamos más bien. Si he visto bolsitos ahí donde está el frijol. Dicen que el garbanzo es muy, tiene muchas propiedades. Muchos garbanzos. Muchos garbanzos. No voy a decir. Ahora, ¿qué estás haciendo? Picando el, este chile campana. No, no es chile campana. ¿Cómo se llama? Chile campana. Chile morrón. Chile morrón. No, chile campana no. Porque te digo que yo ya fui a pedir un chile campana y no sabían ni qué era. Pero ese Juan Colín. Pues por eso. Yo lo pedí en español. Un chile campana. Y ellos no sabían. Allá lo conocen por chile morrón. Pues eso es. Ahora me está hablando Yane, pero no me voy a contestar. Y, este, por eso que sepa yo también que se me olvidó que no sabía qué era. Chile morrón. No te miró el teléfono porque estaba grabando o qué. Aquí va a llevar adobo también la verdura. Aquí tengo el lomo, mira. Aquí está. Ya todo. Ya está listo. Adornado. ¿Qué le pusiste a ese adobo? Adobo. Tiene. Hay más o menos ya. Tiene vinagre. Tiene chiles California. Tiene. Ay, ya me pule un guante. Tiene orégano. Tiene perejil, albahajar. Ajo, cebolla, pimienta y clavo, comino, sal y una cucharada de consomé de pollo. Eso tiene. Está bien bueno el adobo. El adobo. Sí, está muy, muy rico. Y, sobre todo, que hago todas las cosas con amor. Ándale. Está bien. Es mejor. Cuando uno graba, va a estar fijándose en el teléfono. Sí. Pues me estás viendo acá. Así es de qué. Hay que poner ojo. Sí. Ojo en la cámara, dijo. Ojo. Ojo, mucho ojo. Dijo el de... ¿De quién era? La guía María. Ajo, mucho ajo. Este lomo está muy fácil para hacer. Nomás un poquito entretenido. Por esto de picar fruta. La rebanada es lo que más me... Rebanar el lomo. Porque... Yo eso no era bueno para rebanar carne. No. No hacía yo eso. Pero... Para ser cecina, no. Pero para... Pero para comer, miras que fue. ¿Qué te pasó? Nada. No me pasó nada. ¿Crees que me pasó? ¿Por qué te reíes? No más. Me dio risa de risa. Aquí están los garbanzos. Garbanzos. Aquí voy a echar los... Vegetales. Vegetales mixtos. Y sí, liga. A ver, todo eso. ¿Sí? Ándale. 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 Esto, también esto, hacen el relleno. Cuando hacen birria, también hacen el relleno del chivo de birria. Así, así lo hacía mi papá. Ajá. De esos vegetales picados. Y así estábamos. Que era muy sabroso. Lo único que me acuerdo que le ponía zanahoria, le ponía... Sí, pues ahí ya tiene la zanahoria. Le ponía qué más. Ah, ya no me acuerdo. Calabacita, chayote. Muchos años. Todo eso. Sí, pues hace ya muchos años ya. Tenemos como 100 casi. Ajá. ¿Y por dónde empezamos? Por dónde está. Está mejor. A mí se me hace que vas a tener que poner el teléfono por ahí porque... Para amarrarlo. Mira, aquí ya lo voy a... A rellenar. Ve. Alúzale. Alúzale para acá. Ándale. Ese es el lomo relleno. Qué bien relleno. Bien rellenito. Más rellenos vamos a quedar nosotros cuando nos lo coman. Nosotros vamos a quedar con re. ¿Sí va a caber todo? Que sí. No, pues guau. Pues guau. Se ve medio triste el negocio. ¿Por qué? Sí, sí. Se ve mucho. Mucho, mucho, mucho. Pues es mucho. Mira, ya nomás aquí lo vamos a amarrar. Ajá. A ver. Déjame lavarme las manos porque ya ni me veo las manos. Todas enchiladas. ¿Dónde está el... Es lo que dices. A ver. Te voy a ayudar. Déjame ver si puedo yo. Si no puedo, pues... El plato no, ¿verdad? No, el plato no. Ok. El plato no. Apachurra la lengua, creo. Así no se revienta. Es cáñalo. No, pero... Ok. Pero no lo puedo apachurrar más porque no... No me deja. Ok. Esto, pero lo voy a ir envolviendo. Y ya lo voy a ir amarrando. Lo voy a hacer así. A ver. A ver, a ver. Se quedó bien rellenito. Me voy a tener que poner... Andale, ahora ya va a quedar todo. ¿No lo ocupas blanco? No, sí lo ocupo blanco. Pero... Solo que le cortes un pedazo ahí. ¿A qué? Al hilo. Corta el hilo que te sobre y no le hace. Oh. Así. ¿Para qué? No, pues... Mira. ¿Con ese? Ya con ese. Oye, que... Esto es mucho. Ya. Quedó todo enchilado. Por eso te dije ya. ¿Para qué? Darle vente pa' acá. Venga, te pa' acá. Mi lomito bonito. Cuando lo vayamos a... A sacar de... Porque lo vamos a... Asar. ¿Asar? Uh-huh. Pero lo voy a envolver primero en... En orpel. Torre. ¿Se iba a alcanzar? Sí. Qué chulada. Ya comí estas mueldas. ¿De una vez lo vas a envolver? Sí. De una buena vez. Van a necesitar doble. ¿El aluminio? Uh-huh. Porque está... Está pesadito. No lo voy a amarrar. Nomás. Acabla ya. Pues es lo que va... Lo que va a estar... Este... Envuelto. Uh-huh. Y luego... Pues yo creo que también... No sé. Bueno, una sugerencia. No sé. No, no le quedaría bien ahí... Antes de que lo envuelvas. Cilantro. Puesto así encima. ¿Aquí? ¿Cómo tengo aquí? un poquito manchado ya. Para lo bueno que se quita. Yo creo que lo voy a poner así y le voy a poner dos. Ok. Mira, voy a parar el video para traer la parrilla. Espérame. ¿Para qué? Para que lo pongas encima y ya llevarlo en la parrilla. ¿También lo vas a llevar ahorita? No, pero para no estarlo moviendo. Espérame. Bueno, pues ya. Lo puso ahí. Lo voy a poner en el oroquel. Lo estoy poniendo. Y también le puse la parrilla abajo donde iba a ir. Allá. Donde lo voy a poner. Este lo vamos a hacer. Asado. Y esto es que tú querías que lleve el cilantro. Bueno, yo pienso. No sé. Cilantro fresco, coloroso. Recién cortado. Y así sirve que usamos ese porque ya hay más para cortar. Mmm. Todo es por eso. No, por eso. Precisamente. Pero. Yo pienso que le va a dar. Buen. Buen sabor y. ¿Cómo se dice? Condimentado. Ay. Condimentado. Esas que no son condimentados. Alguien llegó. Condimentado. No. Ay. ¿Qué? ¿Qué traes ahí? ¿No? A ver traelo. Para que. A Nicolás. A Nicolás. Para que lo presumas. Miren. Lo que traen ahí. a nicolás se llama nicolás mico donde lo llevas e ok pues entonces vamos a seguir para adelante porque ya está preparado nomás diga hacer la lumbre y ponerlo a la lumbre nos vemos más al ratito bueno pues ahora vamos a poner este lomo relleno aquí que lo vamos a hacer con esta cosa que me inventé lo vamos a dejar por buen rato ahora lo vamos a tapar con este y aquí se va a poner color de hormigas le vas a cerrar ahí en la puertita para que se guarde lo caliente con el de esta cosa pechurralo tranquilo vamos a inventar algo ahí lo vamos a dejar por menos digo una o no sabemos ahorita pero bueno ahí va a ir el proceso de este lomo relleno espero que les guste como lo estoy haciendo ok bueno luego les enseñamos bueno esta cosa aquí de caliente se puso a trescientos cincuenta lo dejamos media hora vamos a ver híjole a ver como va a ir a sirviendo si pero de todo modo no te va a caer en las manos si te cae no te va a caer que vas a hacer se lo vas a poner abajo yo pienso que esta todo cocido no de encima no esta vez le falta es que tiene mucho jugo mira esta lleno no voy a apagar la el alumbre no la apaga entonces que vas a hacer ya esta tirando ya todo el jugo esta cayendo en el ahí en el ese o mejor sin guantes como piensas esta bien caliente entonces lo hago yo no y si le saco que le sacas jugo a ver a ver que salga afuera pero quiero agarrar mira aquí hombre se me esta saliendo el adobo huele bonito le estamos sacando aquí el juguito por una quemada que me de para ahorrarte una quemada para ahorrarme una quemada y como que me dice esta cociendo al vapor al horno al horno esta a 350 mira es que normalmente lo hago en el horno pero ahora tu querias hacerlo asado pues ok asado lo vamos a coser y luego lo vamos a dorar poquito las brazas todavía están todo jugo porque porque los vegetales estaban congelados uno los los mixto ahora ya nomas cierra de aquí tiene que más jugo más jugo ya no ya 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 no tiene tiene poquitito a ver voy a quitar esto tú le pones el 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 la vuelta para que se cueza ahí ahí ya y no te quemaste pero le cayó el guate ay señor ok el resentido cierra la estancia ok Ahora vamos a dejarlo Otra media hora Por ese lado A lo mejor ya no ocupa media hora A lo mejor no Y luego lo vamos a quitarlo Para que se dore poquito A ver como nos va a ir con la dorada Pues hay que seguir Va a quedar bien rico Y los invitamos a comer No estaba grabando No Pues ya lo quitamos del oropel Ahora No se grabó Lo estaba poniendo pero no lo puse a grabar O se apagó No se que paso pero La cosa es que no se grabó Aquí en estas partes Como que a veces se me va la señal Se apaga Hay que echarle la culpa a la señal Pero se me hace que fui yo Ahora esto Lo vamos a dejar Otros 15 minutos Por ahí Así Tapado A ver Estápalo tantito Para que se dore un poquito Mira como se ve Todas los vegetales Bien doraditos Esto que está aquí es cilantro Que le pusimos Si ya vieron Si ya vieron Dejame comer uno Ok Mmm Mmm Que sabroso Mmm Se me es que yo voy a comer tacos de cilantro Estaría bien Bien rico rico Ahora Esperar El último jalón Casi ya Pues si ya el último jalón Pues esta cosa A ver cuánto está Ahí va Cien Doscientos va ahorita No Menos Pero va a subir ¿Va a subir? Sí ¿Cómo sabes? Ay Pues va poco a poco Pues por mí Lo que tú digas Altagracia Entonces Hay que esperar Hay que esperar A que Sí A que se acabe de cocer No digo Que se dore tantito Y a comer Bueno pues ahora También vamos a A poner unos Hongos Hongos Terecuas Terecuas Están grandotas Estas Calabacitas Unas calabacitas Asadas Y Y luego Chile Morrón Chile morrón Estas para Acompañar Este Lomo relleno Con más verduras Con más verduras Miren Te voy a poner todos Uy yo creo que la cebolla Nomás un pedazo De la morada De la morada Ok Si la calabacita Si pon Calabacita verde Vas a sacar ya El lomo Eso es lo que vamos a Acompañar esta comida Porque son puros vegetales Si agarras las tenazas No lo agarrará O está Se rompe Que este No Yo lo puedo agarrar Con lo menos Ya ¿Dónde está el trazo? O ya está Bueno no traje la mesita Lo vamos a poner ahí Para en el viaje Que le demos A ver Así nos quedó El lomo Se encogió ¿Verdad? Si Ahora esto Lo vamos a asar Para que queden De chupete Ok Así va a ser esto Nomás que ya se nos está acabando La lumbre ¿Lo vas a tapar? Si Ok Vamos a esperar Esto que esté Eso también lo tienes que poner Fuego Para que no se enfríe Ok Llévatelo también Eso Así nos quedó El lomo relleno Ok Como ya vamos a comer Espero que Digo Ya vamos a comer Vamos a orar Por estos elementos Padre Celestial Le damos gracias Por esos elementos Padre bendígalos Señor Y santifícalos Que sea para viendo Nuestro cuerpo Señor Gracias Padre Por proveerlos Bendígalos Gracias Padre Por proveerlos Y Gracias por Por mi esposa Que los preparó Y Deles a los que no tienen Y se lo pedimos En el nombre de Cristo Amén Ay Pues ya me despedí Pero todavía no me despido Ok Primero oré Bueno pues ya nos vamos a despedir Espero que les haya gustado Como lo hizo Hizo mi esposa Estilomo relleno Espero que les haya Que les guste Y Suscríbanse Y muchísimas gracias A todos los que Se están suscribiendo Y los que están viendo Los videos Que Dios los bendiga Donde quiera que estén Bye Bye